Y déjame contarte, Pedro, que es que esto no para. Le dijo hasta loca Molusco a María del Pilar Rivera después de que ella diera una entrevista en Telemundo, específicamente en El Rojo Vivo, ella haciendo la salvedad, en donde indica que Molusco está abusando de ella, específicamente acosándola. Y le dijo en la entrevista a Azucena, allá en Telemundo, que va a tomar acción legal. A lo que Molusco respondió que, ahí está, ¡so! ¡Santo! ¿Te acusa de acoso ante las cámaras de El Rojo Vivo? Hermano, ella tiene todo tu derecho en acusarme. Realmente cuando tú ves la entrevista, es una entrevista de encargo. Todo el mundo sabe que ella tiene un reality en el mundo. No voy a hablar más de ella. Tú ves la entrevista bien y la analizas. Tú sabes que ella trata de justificar el escrito que ella hizo. Ella está tratando de decirle a la gente que ella no fue la que le escribió eso a la seguidora. Todo el mundo sabe cómo es ella. Ella está tratando de que la gente vea que ella es de otra manera cuando todo el mundo sabe cómo ella es. Que no aguanta presión, que todo le contesta a todo el mundo. No es la primera vez que insulta a una persona, a un seguidor, lo bloquea a todos. Yo no estoy, yo simplemente informo, recuerda, mis redes sociales son para informar, de farándulas y eso. Y yo posteé eso y la que hizo viral esa contestación de ella fue la misma persona a la que le contestaron. Lo puso en su número de páginas, lo puse yo y como siempre que pasa, Molucco fue el creador y que puso eso. Al final no me importa, entienden, pero la gente tiene que entender que Maripilli acusa a uno de bullying. Ella se lo olvida cuando ella cogió y le dijo cosas al niño de Burú. No hay ese tipo de eso, la gente es bien pequeñita de mente. ¿Se acuerda cuando ella habló mal de mis hijos? Que hizo un escrito hablando mal de mis hijos. Que eran unos gordotes, barricones, con el contrario. Gracias a Dios que mis hijos sacaron el físico de su madre, ¿no? Pero la realidad del caso es que la gente se olvida de que ella acusa a uno, pero ella se lo olvida cuando le dijo a Choque el nene de Burú. Ella se lo olvida cuando insultó a mis hijos. ¿De qué demonios habla esa loca? Molucco, ella dijo que estaría demandando. ¿Estás preparado para una acción legal? Ella tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Que haga lo que quiera, es verdad. Ella tiene derecho a lo que le dé la gana. Ella es una figura pública y pues... Las cosas que pasan en redes sociales o si no, yo hubiera demandado a 1.500 personas cada vez que ponen algo mío en las redes sociales. Lo va a tener que demandar a todo el país. Espero que tenga dinero para eso. Ya tiene como que un complot con periódicos de mi país para hacer este tipo de controversia y atacarme tan fuertemente con las palabras más horribles que puedan atacar a una mujer. ¿Entienden? No nada más a mí. Él ha atacado a otras mujeres, claro, no tan famosas como esta servidora. Entre una de ellas es Azuleika. Puse un video mío tirándole un beso a mis fans y pongo besote. Entonces, él vino y puso el video en su cuenta de Instagram y dijo que mi boca parece una boca de... ¿Has pensado iniciar una acción legal? Pues mira, sí, porque yo llevo muchos años aguantando y yo quiero saber, pues, tiene ya algo muy personal contra mí. Está dañando mi imagen, está dañando mi integridad como mujer. Ay, Dios mío, como diría la doctora Nancy Álvarez, está bien feo para la foto. Lo que yo sí le puedo contar es que el proceso que podría estar haciendo o reclamando María del Pilar es un sexidecista. A tu amigo, a tu amigo, a tu amigo, a papá Molo. Que todas las semanas estoy con él en el Gord y la Pelúa. ¿Qué le pasa? Ella mete las patas, entonces acusa de bullying a papá Molo. ¿Pero tú no piensas que se le fue la mano también a Molusco a hablar de esta forma a una mujer acosándola según ella? No, pero si la que escribió en Twitter acusando a la muchacha con el comentario fue... Me dejó meridianamente claro que no fue ella quien contestó, que fue alguien de su equipo de trabajo. Es que haga algo. Es que hay tres personas que trabajan, que trabajan con ella. Pues que haga algo con la persona que le escribió eso, nena. Está muy magica. Mire, qué más famosa que es tú. Mira, quédate aquí conmigo que te voy a...